... Muy buenas noches, ¿qué tal están? Hola Ana, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Te tengo que poner falta, eh, que el otro día no estuviste. Cierto, es cierto. Me quedé con ganas de hacer la quiniela. Creo que hubiera podido acertar o no, porque realmente era complicada. Marina, muy buenas. ¿Qué tal? Sí, ahí nos falló el Real Valladolid y es lo que ha causado que no haya acertante esta semana. Así es, bueno, vamos a... Pero bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, a ver, esta semana nos lo has puesto un poquito más difícil o más fácil. No, más difícil porque al final lo que comentábamos el otro día, lo dimos una vuelta y es que si metemos siempre los resultados de los nuestros, nos va a poder el corazón. Y puede que seamos poco objetivos, así que he metido ahí resultados incluso de primera división, que no nos influyen para nada y bueno, pues así votamos más con la cabeza o elegimos más con la cabeza. Si es la primera vez que oígan a hablar de esto de la quiniela, les explicamos muy rápidamente. Vamos a hacer, dentro de un ratito, van a poder ver varios resultados posibles. Tienen que mandarnos a nuestro WhatsApp, nos mandan ahí sus resultados, los resultados que creen que van a ser en esos partidos. Y si es el ganador y el primero que nos ha mandado el WhatsApp al número de teléfono que están viendo en pantalla, se llevarán dos entradas para ir a ver al Real Valladolid en su próximo partido. Dicho esto, bueno, hay que comentar porque viene un fin de semana muy romántico, chicas. Desde luego que sí. ¿Sois de celebrarlo, no, San Valentín o...? La verdad es que no. No mucho, ¿eh? No mucho, ¿no? No mucho, no. Pero bueno, tan normal. Somos más del día a día, claro. También es el fin de semana del 13 de febrero, las elecciones, ahí sí, hay que ir a votar. Hay que ir a votar y además os voy a traer unas imágenes muy curiosas de cómo se vio el debate, pero desde aquí, desde dentro, desde la televisión, luego os lo enseño. ¿Y el Real Valladolid se la juega en casa? Sí, mañana partidazo, por todo lo alto. Allí estará nuestra amiga, no me acuerdo de su nombre, la que ganó la primera quiniela. Ah, sí, claro. Pues mañana irá a ver al Girona y es un partido, va a hacer buen tiempo. Julia se llamaba. Julia, Julia. Pues allí estará Julia con algún familiar viendo ese encuentro, porque como digo, se espera una buena entrada, dos equipos que van a proponer un buen partido de fútbol, esperemos que los nuestros ganen y bueno, pues yo creo que es un buen plan también para el sábado de reflexión. Seguro que Julia está ahí al otro lado esperando a que saquemos otra vez la quiniela para poder decir sus resultados. Dicho esto, lo que vamos a hacer ya es ir como es habitual, vamos con el resumen de la semana, luego veremos la previa y finalmente vamos con esa quiniela. Antes, el resumen. Desde que apareciera el cuerpo de Esther López en Traspinedo, hace ya unos días, no han dejado de sucederse los homenajes, los minutos de silencio en su pueblo, también en otras localidades cercanas, como en Tudela, a las puertas de algunas instituciones. Están viendo imágenes de la Diputación Provincial de Valladolid. Todo el municipio de Traspinedo y toda la provincia está consternada por el suceso. Esta semana se ha celebrado su funeral, ya descansa en paz la joven de 35 años y mientras todas las hipótesis sobre las causas de su muerte continúan abiertas. Tenemos que contarles también que esta semana un hombre de 37 años ha fallecido en Medina del Campo después de recibir un navajazo en el tórax. Los hechos ocurrieron en esta calle, en la calle Barrio Nuevo de la localidad, tras ser apuñalado, recibió más golpes por parte de otras personas y después fue trasladado al hospital. Lo trasladaron en un vehículo particular y allí en el hospital comarcal ya no se pudo hacer nada por su vida. En el ayuntamiento, están viendo, ha habido también minutos de silencio para condenar los hechos. La policía ha hecho su trabajo, ha detenido al presunto autor y también algunos de sus familiares que habrían participado en los hechos, aunque estos han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares. Y ahora vamos a hablar de otros temas que acontecen y que realmente están llevando toda la actualidad, como vienen siendo esas elecciones, esas elecciones que tenemos que ir a votar el próximo domingo 13. Hay que decirlo todo, esta semana ha sido una semana diferente para esta casa, para Castillo en Televisión, porque el segundo de los debates se desarrolló aquí el miércoles. Hay que darle enhorabuena al equipo de la casa. Mira, qué gran trabajo se hizo, qué bien se llevó a cabo y sobre todo se pudo conocer las impresiones de cada uno de los partidos. Ana, pero traes algo muy interesante, ¿verdad? Así es, quiero que vean estas imágenes. A ver si nos la pone nuestro compañero Raúl. Ahí están viendo en un tiempo récord. Se transformó este plató, el mismo en el que estamos, para coger ese debate decisivo. Imágenes del trabajo estupendo, como decías Eduardo, de nuestros compañeros de producción, comunicación, equipo técnico, redacción, un despliegue de medios con más de 12 cámaras que estaban instaladas por todo el edificio para captar minuto a minuto el recorrido de los protagonistas. Un plato completamente nuevo, varias pantallas, señal por satélite y toda la tecnología al servicio de los ciudadanos. Como decimos, enhorabuena a todos los compañeros y a los espectadores. Nos siguieron más de 300.000 personas en toda la comunidad. ¿Lo visteis vosotros, compañeros? Sí, claro, cómo no. Sí, sí. Y bueno, fue un debate intenso, como se esperaba. Y bueno, vemos. Bueno, pero no se salieron del guión tampoco, ¿no? Yo creo que ya llegados a este punto, todos tenían muy claro lo que querían decir, cómo lo querían decir y bueno, yo creo que tampoco entraron mucho en esa batalla dialéctica. Hay quien se explayó más incluso en el post-debate, ¿verdad? Que en el propio debate. En las ruedas de prensa. En las ruedas de prensa. Prosteriores, sí. Exactamente. Sí, pero bueno, yo en general les he visto más tranquilos y ya, bueno, pues digamos con los deberes hechos, ¿no? A la espera de lo que pueda pasar. El domingo, pero los que siguen muy preocupados son los profesionales de la atención primaria, especialmente enfermeras y fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pico de esta sexta ola están, pues bueno, provocando una sobrecarga de trabajo en sus funciones. Se han incrementado, por ejemplo, las pruebas diagnósticas y también las atenciones a domicilio de personas que por la pandemia no pueden salir de su casa. Esta semana, por eso, han salido a la calle les estamos viendo para reclamar más personal. Dicen que se necesitan al menos 60 enfermeras más en toda la provincia y al menos un fisioterapeuta en cada centro de salud. Con esto quieren lograr reducir también la lista de espera que hay a día de hoy para poder acudir a una consulta presencial. Cierto es, Marina Eduardo, que ahora mismo queremos pedir una cita presencial con nuestro médico y antes dos, tres días, ahora ya una semana, 15 días de espera. Eso es lo que quieren lograr reducir, esa lista de espera. Sin ir más lejos, un caso personal. Yo he llamado para poder tener atención y telefónica, atención telefónica para el día 16. ¿De marzo? No, no, de febrero, de febrero. No, no, día 16 de febrero, pero aún así esa atención telefónica... Sí, claro, pero no puede esperar tantos días. Claro, exactamente. De atención médica. Claro, esa es... Claro, si no, pues acudir a las urgencias, pero tampoco quieren que se saturen las urgencias. Entonces, bueno, pues poco a poco esperemos que se vaya resolviendo ese conflicto porque hay otros conflictos también. Por ejemplo, las personas mayores no están acostumbradas a manejar sus cuentas a través del teléfono móvil, a través de una app. Esto para ellos les resulta muy dificultoso y les crea mucha inseguridad. Por eso los vecinos del barrio de La Rondilla se han reunido y van a tomar decisiones. Los vean. Son las 11 y media de la mañana y en la mayoría de las entidades bancarias ya no atienden en Ventanilla. Las sucursales han disminuido los horarios de atención y muchos trámites se exigen a través de cajero. Si quieres que te atiendan personalmente en caja, solo puede ser hasta las 11 o las 11 y media de la mañana, depende de la sucursal. Y luego, además, hay trámites que no te dejan hacerlos. Si tú no puedes sacar un dinero determinado, todo es por cajero. El barrio de La Rondilla de Valladolid tiene un elevado número de vecinos con edad muy avanzada. Desde la asociación vecinal han enviado cartas a las direcciones de las entidades del barrio y al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León para pedir que se amplíen horarios y que no se les exija hacer los trámites por cajero automático. La situación actual dificulta las gestiones a las personas mayores y les crea mucha inseguridad. Parece que les hemos vuelto otra vez a la niñez. O sea, necesitan que sus hijos, sus hijas, sus nueras, les hagan los trámites, cuando hasta ahora eran autónomos. Una cola de miedo ahí con un frío en la calle y nada, no tienen compasión de la gente mayor, que a lo mejor no estamos muy prácticos en sacar el dinero. Y yo les veo a los pobrecicos que andan ahí a ver si pueden solucionar las cosas. Hay veces que a lo mejor le digo, mire, es así o sasao. No es una situación exclusiva de la banca. Cada vez más trámites en otras administraciones se hacen exclusivamente con medios digitales. En la Asociación de Vecinos de la Rondilla imparten talleres para que los mayores puedan ser autónomos y disminuya así la brecha digital. Pues hablábamos antes de pedir una cita médica a través del teléfono. Esto cada vez es más habitual, utilizar los medios digitales para cualquier tipo de gestión. Y evidentemente las personas mayores tienen serias dificultades. Claro, ahí se estaba comentando que se va a intentar ayudar a las personas mayores, pero es que este trabajo se tendría que haber hecho intensamente, previo, incluso los propios bancos, ayudar de una manera más notoria a todas las personas mayores para poder hacer esto. Yo creo que soy un poco más joven, también a veces me ha costado o me está costando hacer este tipo de trámites. ¿Cómo no le va a costar a alguien que no esté relacionado? Creo que hay servicios que no se pueden perder y este es uno de los que no se pueden perder. Más allá de que sea más fácil para la gente joven, efectivamente, ahora hacerlo todo a través del móvil, la gente tiene todo el derecho del mundo a ir a su banco y consultar lo que necesite a la hora que precise hasta una hora prudente. Todos son números y está claro que los números le salen mucho mejor de la otra manera, pero las personas mayores, evidentemente, se están viendo con estas dificultades, y lo dejan en manos muchas veces de hijos o de gente desconocida y es que también eso es un poco un peligro, ¿no? Es que no sé, a mí me da mucha pena esta situación para la gente mayor, desde luego. Pues sí, pero vayamos con temas más amables porque en la pesquera del río Pisuerga suelen acumularse los troncos. Pues bien, hay una asociación que se encarga de realizar labores de limpieza para mantenerlo en perfectas condiciones y también para recordar que esta zona es un lugar de esparcimiento y diversión. Vean cómo lo hace. Es una de las diferentes iniciativas que ha puesto en marcha la asociación Amal Pisuerga desde que se constituyeron como tal el pasado mes de diciembre. Colocan cajas nido, limpian ambos márgenes del río o recuperan sendas. Hoy toca retirar troncos de la pesquera. Se quedan aquí porque la pesquera tiene ahí una cornisa en donde se enganchan algunas ramas de los árboles que vienen navegando y se queda uno, se queda otro y se queda otro y se hace un nudo. El operativo desplegado es el habitual en estos casos. Con la barca se lleva la marra y se amarra el tronco y se arrastra con el tractor. Tronco que luego se corta y se carga en este camión. Lo hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Saben que la unión hace la fuerza y por eso cuantos más colectivos impliquen mejor. El terreno que quieren recuperar es muy amplio. El Pisuerga tiene 22 kilómetros desde el principio al fin por dos que son 44 kilómetros de parque. Han puesto ya cajas nido de lavanderas, murciélagos y aviones. Lo que pretenden es mantener la biodiversidad del Pisuerga y disfrutar de un entorno privilegiado que atraviesa la ciudad. Y vamos con una buenísima, buenísima noticia de Valladolid porque ha entrado en el ranking de Ciudades Innovadoras de Cultura. Escuchen a la concejala, Ana Redondo. Valladolid se ha incorporado como novena ciudad en el Observatorio Nacional de la Cultura. Ayer lo conocíamos y seguimos muy alegres porque nuestra ciudad se incorpore al top ten a esa champion de la cultura que es tan importante para mantener incluso en estos momentos de pandemia la ilusión, la alegría las ganas de vivir las ganas de seguir adelante. Sin duda esto hay que agradecérselo a los grandes eventos culturales que acoge esta ciudad. Hablábamos del TAC La Seminci También la Seminci Valladolid está creciendo mucho, mucho, mucho a nivel cultural y yo me alegro muchísimo de que haya entrado en este ranking. Y Ana, a colación de ello hay que hablar si hoy hablábamos de que el próximo 14 de febrero es decir, el próximo lunes es San Valentín. Si hay una relación de amor idílica es la de Valladolid con Lola Herrera y de hecho este lunes el día de San Valentín se pone de manifiesto, ¿no? Así es, Lola Herrero este lunes en un acto en el Teatro Calderón va a recibir la medalla de oro del Ayuntamiento de la ciudad. Seguro que está muy orgullosa de llevarla y que no podía celebrar mejor el amor Lola Herrera. Por supuesto que sí, así es. Bueno, pues desde aquí ya le damos la enhorabuena aunque se lo mostraremos aquí en la 8 Valladolid seguro en nuestro equipo de informativos y nosotros del Magazine también haremos buena cuenta de ello. Vamos ahora a hablar de algo que también se disfruta y mucho y hay muchas ganas de ello que es del carnaval. ¿Están pensando en su disfraz? ¿Se van a disfrazar? Marina. Nunca he sido mucho de disfraz, soy masosa, yo tampoco, yo ni de pequeña te tengo que decir pero bueno, siempre si se organiza bien quién sabe, ¿no? Bueno, pues yo ya tengo tres disfraces para el carnaval, así, así de primeras para diferentes cosas. Los dos años anteriores y este, ¿no? Y este, exactamente. Ahora hay que elegir, ahora hay que elegir. Bueno, pues todo el que quiera disfrazarse y participar en el concurso que organiza el Ayuntamiento lo va a poder hacer este año de manera presencial. Le recordamos que llevamos dos años haciendo este concurso de manera online pero por fin se va a hacer presencial y además no va a haber limitación de aforo. ¿Va a haber novedades este año? Por supuesto que sí y la celebración se va a trasladar también a los barrios. Ese encuentro de batucadas que se va a celebrar a lo largo de todo el carnaval prácticamente desde el viernes y hasta el martes van a estar presentes en distintos puntos de la ciudad en distintos barrios por lo tanto van a llegar a llevar la alegría la música el baile a toda la ciudad. Bueno pues ya han visto toda la información que hemos tenido en el resumen de la semana ahora enseguida vamos a ir con la previa pero antes de ello como saben también se pueden enterar de las cosas y sobre todo pueden ponerse en contacto con nosotros participar en el programa que lo queremos y se lo pedimos a través de nuestras redes sociales y la manera pues es muy sencilla y muy fácil como estábamos diciendo tenemos el Facebook Instagram y como no también a través de nuestro WhatsApp en Twitter lo están viendo ahí todas las maneras que tienen para ponerse en contacto lo están viendo en pantalla arroba la 8 Valladolid tv arroba la 8 Valladolid todas estas opciones tienen para si tienen algo que contar quieren ponerse en contacto con nosotros tengan la sensación de que lo tienen muy fácil porque no solo que tengan la sensación sino que es así. Bueno pues ahora ahora mismo enseguida vamos ya con todo lo que tiene que ver con la previa de que vamos a hablar vamos a hablar de fútbol por supuesto vamos a hablar de fútbol enseguida hablamos con Onésimo al que tenemos que saludar que bueno este año todavía no hemos estado con Eli tenemos que hablar de la previa de ese partido de mañana ante el Girona y el resto de la actualidad deportiva porque hay más encuentros durante este fin de semana bueno de hecho juegan todos este fin de semana vamos con la previa Bueno pues mañana a las 6 y cuarto en Zorría hay una importante cita para el Real Valladolid enseguida vamos con las previsibles alineaciones y cómo se puede plantear este partido pero obviamente ya han hablado los técnicos de las dos escuadras tanto Pacheta como Michel dos de los equipos que mejor propuesta de fútbol tienen y eso es lo que precisamente quieren ofrecer mañana así hablaban los dos entrenadores acerca de cómo tienen que hacer sus equipos el trabajo para intentar restar méritos al rival Gran partido dos equipos que van a querer jugar prácticamente todo y que probablemente se lleve el partido aquel que trate mejor el balón o que sea capaz de ajustar mejor la presión pero partido creo que muy atractivo para el espectador lo que vamos a ver aquí mañana partido duro para nosotros muy duro pero creo que para Llorona también partido muy buenos jugadores buenos futbolistas dos modelos muy parecidos de juego darles la vuelta a la tortilla contra ellos que sea un equipo que se vean atacados que sea un equipo que se vean comprometidos en defensa y que estén más lejos de nuestra portería de lo que han estado en toda la temporada cómo vamos a recuperar ese balón es la parte que más me preocupa del partido y luego no dejarles hacer su juego que es un trabajo de presión alta en todo momento a jugadores importantes como Roque Mesa como los extremos que tienen que son de mucha verticalidad y de uno contra uno ser capaces de minimizar su ataque los mejores momentos en Cafetería Tais ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones porque con cada consumición te invitamos a una tapita relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza Cafetería Tais 25 años a su servicio bueno pues yo creo que ahí va a estar la clave del partido una de las claves del partido los dos equipos van a intentar hacer una presión muy alta sobre el rival para quitarle la pelota y para hacerles correr para que sufran en defensa y por lo tanto provocar más ocasiones de peligro el Real Valladolid es un equipo sumamente ofensivo sobre todo en casa el Girona también con jugadores muy buenos en ataque veremos a ver esa pelea sobre todo en el centro del campo vamos a saludar ya a Onésimo hola que tal Oné muy buenas noches hola que tal y bienvenido varias semanas después si 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 nos ha costado pero ya estamos aquí ya estamos aquí para hablar de la previa de un encuentro bueno quizá uno de los más señalados de esta jornada este Real Valladolid Girona un Girona que viene al alza en las últimas jornadas y que ahora mismo está ahí en la pelea por disputar un puesto de playoff pues sí quizá con el Eibar son los dos equipos en mejor momento en un estado de forma óptimo en una posición buena para para sus objetivos y es de los mejores partidos que se puede ver en la categoría previendo lo que han dicho los técnicos los dos equipos tienen la pelota cada uno a su manera al final el Girona de Míchel se ha acomodado a sus tres centrales porque su plantilla está un poquito hecha para eso pero no renuncia a su estilo de mucha gente dentro mucha gente buena con la pelota Baena García Polozano Alex García cuando está bueno con muchas cosas y el Valladolid con ese 4-4-2 muy claro con su manera de jugar dependiendo un poquito de los jugadores que ponga con mucho fondo de armario y creo que esa es la grandeza del equipo de Pacheta que puede hacer muchas cosas que puede utilizar muchos futbolistas y que el trabajo de uno lo pueden lo pueden acabar a otros en sentido Blanquibuleta es un partido marcado por el momento del Girona y porque también bueno es el que te disputa ahora mismo además de las plazas de ascenso las de promoción y poner esa distancia también te daría mucha tranquilidad además del aspecto moral el aspecto de cabeza de ganar a uno de los mejores equipos de la categoría que es el Girona con un equipo con la calidad de este Girona con jugadores lo veíamos ahí Samusait y Stuani por decir solamente alguno incluso el propio Juanpe el central el exjugador del Real Valladolid que está haciendo una buena no solo temporada sino que ya está más y acomodado allí en Girona ¿cómo tiene que jugar el equipo de Pacheta para intentar llevarse los tres puntos? Onésimo yo lo que veo la ventaja que tenemos en esta manera de jugar de Girona que tiene el Valladolid es por fuera es por fuera con jugadores como Plata como Toni Oscar Plano jugadores más las incorporaciones de Nacho y de Luis Pérez ahí el Girona sufre mucho porque es verdad que es muy fuerte dentro con los tres centrales pero a las espaldas de sus carriles es donde donde el Valladolid puede hacer daño y además es una de las fortalezas del equipo de Pacheta sin olvidarnos obviamente del juego que te dan Roque Mesa y Aguado teniendo puntas como Reisman como Sergio León como el propio Cristo que son jugadores que tienen gol que tienen llegada jugar por fuera creo que en este partido va a ser determinante es un ataque en defensa muy atentos a la pelota parada son jugadores lo decías de Juanpe pero Bernardo Santi Bueno son centrales de mucha envergadura muy bien en balón parado y lo de Estuani es un caso aparte el Valladolid va a tener que tener mucho cuidado y no permitir buenos centros Cristian es un jugador determinante en el área es muy bueno fuera genera mucho pero en el área es determinante y no permitir que el Girona llegue por fuera y coloque buenos centros me parece clave me parece clave porque ahí Cristian gana cualquiera es un jugador diferente es un jugador de otra categoría en esa fase del juego y va a tener que tener mucho cuidado con no permitir esos esos balones interiores también pero sobre todo ese centro de remate ahí Estuani es un jugador diferencial desde luego que sí hay que recordar que el Real Valladolid lleva seis jornadas consecutivas dejando la puerta cero se ha mejorado en defensa se ha blindado en la parte de atrás pero en frente efectivamente va a estar Estuani que es uno de los anotadores de esta categoría vuelve Álvaro Aguado a ese centro del campo junto a Roque Mesa los dos van a sufrir esa presión elevada del Girona pero yo creo que vamos a ver en cualquier caso un buen partido gracias Onésimo muchísimas gracias el próximo viernes nos volvemos a escuchar para analizar la previa del siguiente encuentro un placer que vaya muy bien bueno pues es un poco el detalle genérico que ha dado Onés y no le falta razón al final es un buen equipo un gran equipo va a sufrir mucho el Real Valladolid un Real Valladolid que juega en casa donde si gana mañana serán ya nueve jornadas consecutivas ganando como locales eso es un dato impresionante más allá de que sea claro favorito al ascenso son datos de ascenso claro fuera baja un poquito el nivel pero claro lo compensa todo con los grandes números que está haciendo en casa dejamos el fútbol nos vamos hacia el baloncesto que también es importante antes de ir con la quiniela dejadme daros las cuatro pinceladas del resto de la jornada deportiva vamos con el baloncesto importante partido para los de Roberto González este domingo por la tarde en Castellón y más después de haber ganado el último encuentro este pasado miércoles necesitaba esa victoria el equipo de Roberto González la sumó además haciendo un buen partido así que bueno pues con esa moral más alta y esa mejora en las sensaciones acude a esta cita el Real Valladolid y baloncesto que volverá a jugar entre semana la próxima semana es un calendario absolutamente loco así hablaba el técnico respecto a este partido lo más importante ahora somos nosotros mismos que sigamos en esa línea y que podamos tener consistencia para competir los partidos independientemente de quien esté enfrente todo lo que no sea intentarlo no se puede permitir es como decían antes que el valor era en la mili pues esto es lo mismo aquí no es que se presupone es que tiene que ser así y eso no nos lo podemos permitir y ya está así que a partir de ahora porque lo otro no lo hemos hecho pero a partir de ya tiene que ser bueno el balomano el atlético balomano Valladolid que juega mañana ante Puente Geni lo hace con la necesidad de ganar después de haberse caído de la copa del rey lo más destacado para este encuentro la cantidad de bajas Eduana con la que acude de nuevo este Recoletas han sufrido algunas esta semana en los entrenamientos y esta mañana escuchábamos a un David Pisonero prácticamente resignado ante esta circunstancia Jorge sigue en un proceso de recuperación allí no fue Tarcisio tuvo bueno pues es un gesto de juego y bueno pues es bastante duda para el partido no creo que vaya estamos con la duda de de Alejandro que igual está ahí para poder disfrutar unos minutos pero también sería demasiado pronto no no viajamos sin centrales seguramente vamos con lo que tenemos y y bueno con eso hemos peleado muchos campos con eso merecimos la victoria en Nava con eso hemos ganado aquí a Granollers con eso bueno seguramente sea suficiente para poder ganar en Puente Genil y con eso vamos eso es optimismo y lo demás son tonterías ojalá sea así a pesar de las bajas y el otro equipo de balonmano el Caja Rural Aula que tiene que desplazarse hasta la cancha del Atlético Guardés para intentar hacer bueno el empate del último fin de semana las de Miguel Ángel Peñas tendrán que intentar ganar para seguir en esa zona noble de la clasificación esta sí que acude bueno pues con una plantilla más completa no cuenta con tantas bajas como el Recoletas Llevamos unos años ya que Guardés y nosotros nos conocemos bueno a pie juntillas porque casi siempre nos hacemos la pizca el uno al otro antes de empezar y luego claro hay que cambiar las cosas durante el partido porque lo que te has preparado como siempre nos pasa entre ellos y nosotros siempre hay que cambiar cosas el que mejor o más vivo esté durante el partido es que se llevará el gato al agua hay tres cosas que son importantes que aquí no hicimos bien es que no se puede nunca perder la disciplina táctica cuanto que pierde la disciplina táctica siempre que eso nos mete en gol en los vídeos que hemos pasado todo lo que hemos nos han metido gol fácil cuando nos hemos equivocado y un último apunte este fin de semana no hay jornada para el rugby pero se aprovecha y se juega este partido aplazado entre El Salvador y La Vila aplazado de hace unas semanas por casos de COVID en el conjunto de La Vila bueno pues se jugará el domingo a partir de las 12 y media y en Pepe Rojo un Silverstone El Salvador que sigue en lo alto de la tabla ahora mismo en segunda posición cerca del liderato bueno es una batalla muy distinta a la que tiene ahora mismo el BRAC en esa zona baja de la clasificación Clínica Podólogos Diego Domínguez lo último en tecnología todos los servicios podológicos en un solo centro y sin listas de espera estamos en María de Molina 18 primero izquierda y ahora llega el momento en casa estén muy atentos tomen nota de qué partidos son los que Marina ha elegido esta semana para que puedan hacerla Quimiela el ganador se lleva dos entradas para ir a ver al Real Valladolid el primero que nos lo mande al WhatsApp 609 50 18 52 Ana ¿estás preparada? preparadísima preparadísima perfecto ¿tienes ayuda también hoy? no lo sé lo voy a ir viendo Marina cuéntanos qué partidos son los que planteas para Quimiela como os decía la semana pasada lo hemos complicado un poquito más o no quizá porque a lo mejor sea más fácil hacer esta Quimiela que no si fueran todos equipos de los nuestros que como decimos nos puede más el corazón así que he hecho un poco una mezcla de todo hemos metido al Real Valladolid Girona que yo creo que ahí todos tenemos claro el resultado y a partir de ahí pues hemos metido por ejemplo un encuentro de la Liga Alep Oro no el del Real Valladolid Baloncesto sino yo creo que hay un muy buen partido entre Palencia y Estudiantes que hay que recordar si este año está en esa categoría el equipo de Balomano también lo hemos querido incluir el Atlético Balomano Valladolid que con esas bajas pues va a tener una visita complicada así que veremos a ver qué elegimos ahí en la Quimiela y luego bueno pues he elegido al azar uno de segunda división bueno más que al azar ha sido el próximo rival del Real Valladolid el Cartagena que tiene que viajar a Ibiza ojo con el equipo de Gémez en casa que está en buena línea a pesar de la última derrota y luego pues un partido de primera ese partidazo yo creo el Villarreal-Real Madrid pues para también como no nos puede aquí ni el corazón ni nada pues es lo que creamos la Quimiela pues vamos a empezar vamos a ponernos los tres y vamos desde el principio ¿no? Marina uno a uno el Real Valladolid Girona bueno yo creo que ahí yo ahí lo voy a dar un uno aparte de porque es lo que nos manda un poco el corazón pero yo creo que en casa el equipo está bien y yo creo que es un buen encuentro para ganarle al equipo de Michel el Palencia Baloncesto Estudiantes bueno pues ojo con Valencia que se ha complicado este año un poco no está en esa zona alta de la tabla pero Estudiantes tampoco está mandando a golpe de timón pero yo creo que ahí se lleva la victoria el conjunto madrileño aunque no es una cancha nada fácil la de Palencia tiene mucho menos vamos a darle un dos un dos el Atlético Balomano Valladolid Puente Genil bueno pues yo creo y espero que gane el equipo de David Pisonero así que bueno estaría entre la X y el 2 porque un empate no estaría mal pero yo creo que vamos a darle la victoria y luego Ibiza-Cartagena pues este fíjate sí que no sé qué decirte porque bueno el Cartagena ha bajado un poquito rendimiento el Ibiza está bien vamos a darle una X venga X y el Villarreal-Real Madrid pues el Madrid no sé si llega Benzema para este partido o sigue lesionado si está Benzema es otro Real Madrid pero no llega no llega todavía Villarreal-Real Madrid voy a darle un dos un dos un dos sí hombre el Madrid tiene que ganar vale bueno o no o no porque está ahí en lo alto de la tabla digo venga yo voy a apostar también por el Real Valladolid un uno yo creo que está en racha y esa racha tiene que continuar después Valencia estudiantes venga voy a apostar por los que tenemos cerca también por Valencia muy bien manda narices que yo que soy de allí haya apostado por estudiantes bueno pero tú te lo conoces pero bueno sin embargo el Atlético Valladolid con tantas bajas esta vez no creo que no va a poder ser o sea le doy la victoria a Puente Genil todo unos todos los de casa después Ibiza Cartagena no sé qué es lo que más le favorece al Real Valladolid de este encuentro pero me dice mi compañero José que un uno el primero al Ibiza otro uno pues ya ya que estás marca todo uno porque has hecho cuatro ya el quinto no hay cuatro y pico le está mandando a José que dos claro es que José te va a decir dos pero te voy a hacer caso venga un uno para cerrar victoria para el Villar Ana dice que todo el que juega en casa gana en casa mirad a ver yo digo yo digo uno el Real Valladolid luego que gana también el Palencia baloncesto digo que gana el Atlético de Valladolid que gana el Cartagena y que gana el Villarreal claro en eso fíjate de todos los partidos el que menos dudas tengo no será que te puede el corazón no no para nada yo porque porque he ido mirando un poco todo ahora mismo los del Real Madrid están diciendo de que que estás contando no no pero es que el Villarreal va muy fuerte bueno pero que está interesante la quiniela con estos resultados un poquito más objetivos están viendo el número de teléfono 609 50 18 52 nuestros resultados no valen mucho los que valen son los suyos los que apunten tengan aquí ya rápidamente los cinco posibilidades y nos las mandan a ese whatsapp porque no solamente es acertar sino ser el más rápido porque si aciertan y ha habido uno que se ha adelantado y lo ha puesto antes que nosotros pues se lo ha llevado esas dos entradas para el próximo partido del Real Valladolid en casa no para este del Girona porque lo anunciamos el ganador el viernes que viene que será el próximo a ver el próximo es el de la Morevieta entonces entiendo que será para o sea estar al Cartagena que hay que jugar fuera y luego viene el de la Morevieta pues para ese partido tendrían esas dos entradas el que acierte la quiniela y sea el más rápido 609 50 18 52 Ana muy buen fin de semana si acierto te voy a pedir mi premio también algún día algún día aceptaré vale 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 todo si aciertas es todo uno sería curioso todo el que juega en casa igualmente feliz fin de semana y que disfrutes de San Valentín eso es feliz San Valentín y que tengas buen domingo también y mañana buen día de reflexión exacto que también es necesario ese día de reflexión lo mismo Marina reflexiona reflexiona en el fútbol reflexionamos muy bien buen fin de semana igualmente nos vamos a publicidad de nada volvemos con el resumen con lo mejor que ha dado de sí en el bagasín la semana que vienen muchas cositas hasta ahora y en este momento del programa toca saludar a la más enamorada del equipo Samantha González muy buena Samantha muy buena bueno me encanta esa presentación porque la verdad es que yo sabes que soy proamora fin de semana romántico 100% hay que celebrar San Valentín tenemos ahí San Valentín a la vuelta de la esquina así que deseando aunque hay que decir que aunque sea un tópico todos los días son el día de estar enamorados yo creo claro que sí el día del amor pero no solamente con nuestra pareja sino con todo el mundo ¿verdad? pues sí claro con amigos con familia hay que querer hay que amar y bueno pues tenemos que disfrutar todos los días del año no solo el día de San Valentín pues como estamos in love empezamos con lo mejor de la semana y ahora nos dirás Samantha con qué empezamos pero te voy a ayudar un poquito ¿vale? para empezar con esto compañeros dentro música a ver si lo tenemos seguro que sí bueno no es la sintonía de siempre pero así es igual los invitadores están pensando que es mi cumpleaños pero no es mi cumpleaños no es su cumpleaños pero hay un cumpleaños muy importante para la ciudad y la provincia que se ha dado esta semana y con eso empezamos así es Edu y es que el CDO cumple nada más y nada menos que 14 años que no se cumplen todos los días ha dado servicio a Valladolid pero sobre todo nos ha dado salud porque al final el deporte es precisamente eso Edu es salud pero no solo física sino también bueno a nivel psicológico nos puede ayudar mucho el hacer deporte ¿verdad? necesario 100% cuántas veces nos sentimos estresados agobiados y demás y nos vamos a hacer algo de deporte el deporte que sea y parece que todo cambia parece que ya las cosas que veías antes un poquito más oscuras o más negras las ves de otro color pues eso es lo que provoca el deporte y sobre todo en ese momento que igual nos metemos a una clase o nos ponemos a hacer ejercicio en ese momento no estás pensando en el problema que has tenido ese día por ejemplo en el trabajo o has discutido con un amigo no estás pensando en eso porque estás evadiéndote haciendo ese deporte son muchos los beneficios del deporte y desde luego el CDO nos ha ayudado a todo eso eso sí Edu sabes que la operación bikini es ya no sé cómo la llevas de momento no la llevo bueno pues ya vas un poquito justo de tiempo la operación bikini digamos que empieza creo yo después de semana santa que es cuando ya dices ya me comí unas torrijas ya me comí unos buñuelos lo que sea la semana santa tienes que decir venga hoy voy a empezar la dieta y no la empiezas luego sigues y dices venga esta semana me porto mejor y no te portas luego sigues y luego ya llegas bueno la que está tope con la operación bikini es nuestra compañera Beatriz Casado que fue a celebrar esos 14 años del CDO y vean vean porque la verdad es que lo dio todo vamos a escuchar hay que recomendar el deporte no solo por temas estéticos sino también siempre insistimos por temas de salud salud y salud mental también porque cuando estás aquí entrenando te olvidas de tus problemas fuera porque o te dedicas a eso o no lo vas a poder hacer da igual que sea un funcional que sea una clase de boxeo que sea un bodypan tienes que estar a lo que tienes que estar al cicle porque si estás pensando en las cosas de fuera no lo vas a hacer bien con lo cual te despejas aquí despejas la cabeza te lo vuelves la cabeza te va desde los problemas y aparte luego pues eso ayudamos al cuerpo a estar un poco en forma que estamos en febrero y luego viene Paco con las rebajas y la operación bikini hay que ponerse ya señoras y señores operación bikini que luego vienen las prisas bueno y como hemos visto el deporte no tiene edad y si no a la vista está Jesús buenos días hola buenos días todavía tiene las gafas empañadas porque se está recuperando del esfuerzo pero bueno le hemos visto dándolo todo ahí es que para mí esto es deporte medicina deporte medicina confío más en esto que en las pastillas y de hecho me reportan mucho más beneficio que la medicina yo recomendaría a todos los que tienen algún dolor o algo que en vez de tomar tanta pastilla se vinieran un poco aquí al CDO que le he visto a ir levantar las ruedas y todo eso ¿no? es un perón madre mía un poco loquillo hay que estar un poco loquillo hay que estar y fuerte loquillo y fuerte ¿no? sobre todo ¿qué parte es la que te ha costado más? de todas pues la del monkey creo yo ¿la del monkey? ¿esta que está haciendo ahí al ras? sí esta que está haciendo Jesús ahora y el compañero ¿no? sí porque había que coger mucho impulso ahí donde está Jesús esa es la zona más difícil oye ¿tú sueles hacer este tipo de entrenamiento habitualmente? el funcionar este de obstáculos o medio crossfit ¿no? es lo que solemos hacer hay que hacer deporte ¿no? sí siempre siempre bueno Saúl ¿vamos a ello? yo también me sumerjo en esta actividad ¿vale? vamos a disfrutar vamos a ello venga 1, 2, 3 vámonos me voy a la ducha lo ha dado todo muy bien muy bien está en forma lo ha dado todo vea ves como estaba en plena operación bikini tenías razón como todos tenemos que darlo todo es con el reciclaje ¿verdad Samantha? claro porque hablábamos de cuidar nuestro cuerpo nuestra mente pero también tenemos que cuidar nuestro planeta y es que al final solamente tenemos uno y ojo porque las nuevas generaciones vienen pisando muy pero que muy fuerte Edu y es que bueno el colegio Sagrado Corazón la Anunciata ha ganado el concurso de reciclaje que había puesto en marcha el ayuntamiento con Ecoembes y ojo con los proyectos que han presentado que se han alzado con los premios pero lo que es llamativo es que no solamente en una categoría digamos así en primaria sino que también en primaria y en la ESO las dos se la han llevado la verdad es que ha sido sorprendente porque han sido cientos de alumnos los que se han presentado a este concurso y justo el mismo colegio ha sido en las dos categorías donde ha ganado así que si te parece Edu vamos a ver en qué consisten esos proyectos porque son proyectos muy originales y bueno los chicos le han dado mucho a la mente para conseguir ese merecido premio sí el concurso consiste en enseñar a otros niños la importancia del reciclaje de separar las cosas antes de tirarlas y también para que ellos como la mayoría de los niños copian todo lo que hacen los mayores pues para que ellos aprendan en casa hemos hecho aquí un panel donde las cosas que sí que se pueden poner en el contenedor y las que no también hemos hecho un contenedor que las cosas que no se pueden poner dentro de él pues como que salen del contenedor y de esta manera sabríamos reciclar a la perfección porque chicos ¿por qué es tan importante reciclar? Pues porque yo creo que nos estamos cargando un poco el planeta ya que los mayores y también un poco nosotros somos un poco irresponsables entonces con este proyecto queríamos enseñar a todos como ha dicho Marcos pues reciclar bien y aprender el uso del reciclaje ¿y qué sentís en el momento que os dicen oye que vosotros sois los ganadores de primaria son cientos de niños los que han participado en este concurso pero vuestro proyecto ha sido el ganador? Pues nos sentimos muy contentos Yo estoy bastante orgullosa de haber podido ganar este concurso y nos gustaría que aprendiesen desde una edad temprana para luego cuando ya sean un poco más mayores aprender perfectamente dónde va cada cosa y así poder salvar un poco más al planeta y en la categoría y en la categoría de la ESO también ha sido el Colegio Sagrado Corazón La Nunciata quien ha ganado este concurso de reciclaje y sostenibilidad chicos vosotros habéis sido los artífices de este proyecto y vosotros habéis optado un poquito más bueno pues por internet por lo online y habéis creado un blog para animar a la gente a que recicle ¿verdad? sí pues estamos muy orgullosos de haber ganado consiste en enseñar a los más pequeños conocimientos de cómo reciclar el contenedor amarillo dónde se recicla dentro de este blog que podemos ver aquí a nuestras espaldas encontraríamos todo lo necesario para aprender a reciclar correctamente ¿verdad? sí hemos querido hacer un blog ya que ahora se da mucho uso a lo que es las redes sociales y nos pareció un buen uso hacer un blog en el que pudiese acceder todo el mundo desde los más pequeños hasta los más mayores y en el que pudiesen aprender queremos transmitir la importancia de los contenedores amarillos los usos las plantas de recicleje donde se recolectan los residuos que se han cogido de los contenedores amarillos y también actividades interactivas para los más pequeños para que aprendan dónde tienen que meter los plásticos los cartones todo eso en cada contenedor y de esta manera hacerlo de una forma divertida y entretenida y de esta manera que nos concienciemos para reciclar chicos ¿verdad? sí y seguimos ahora en la misma línea en la línea de ayudarnos todos un poco ¿verdad? y dar una segunda vida porque al final a todos se le puede dar una segunda vida también a la ropa Edu ¿verdad? por supuesto que sí cuántas veces tenemos algo que ya no nos ponemos y no nos lo ponemos si lo seguimos si nos sigue ocupando espacio en el armario no pasa nada por ya darle esa segunda vida y que otra persona lo disfrute y además de esta manera contribuir bueno a causas solidarias es el caso de la nueva tienda que ha abierto en Valladolid Moda Re va de la mano de Caritas ¿en qué consiste esta tienda? bueno pues precisamente lo que hablábamos en dar una segunda vida a la ropa y que esos fondos vayan destinados bueno pues a ayudar a colectivos vulnerables incluso dándoles un trabajo así que si te parece Edu lo que vamos a hacer es ver exactamente cómo trabajan en esta tienda ¿te parece? perfecto vamos a verlo Moda Re es un proyecto a nivel nacional es un proyecto creado a raíz de las empresas de inserción de todas las Caritas Diocesanas de España se ha unificado todo en una cooperativa creada por todo empresas de Caritas de Caritas Diocesanas de Valladolid y de Caritas Diocesanas de cualquier de la mayoría de las ciudades de España este proyecto consiste en darle utilidad social a la ropa que nosotros ya no utilizamos entonces ¿qué hacemos? ¿cómo es el proceso? porque nosotros no venimos a esta tienda a donar la ropa esto tiene un proceso que empieza en otro sitio ¿no? sí este proyecto que aquí empezamos en el mes de diciembre empieza por la colocación de los contenedores colocamos contenedores en la ciudad empezamos por la ciudad y los pueblos del Alfoz poco a poco vamos aumentando el número de contenedores vamos aumentando abarcando más espacio físico entonces en esos contenedores la gente tiene que echar la ropa tiene que meter la ropa toda la buena y la mala ¿por qué? porque nosotros o reutilizamos o reciclamos entonces cuanta más ropa mejor lo que sí que es importante es que esté en bolsa cerrada ¿en bolsa cerrada? ¿para qué? para que llegue en buen estado claro porque se evitan manchas se evita que se desemparejen los zapatos claro no podemos vender un par de zapatos si no tenemos si no tenemos la pareja evidentemente y con esa ropa que sí que vale ¿qué hacemos? con esa ropa con la que vale y la que no vale toda la enviamos a una planta de tratamiento de la cooperativa de la cooperativa de Caritas en concreto nosotros mandamos a Barcelona tiene una planta de tratamiento muy grande donde clasifican ahí seleccionan en Barcelona Cristina ya la limpian la higienizan encima ahora con temas de pandemia me imagino que hay que tener un poquito más de cuidado lo hacen todo allí y luego ya vosotros pedís la ropa que necesitáis para aquí para la tienda ¿no? eso es hacemos este proceso de emperchado de clasificado de etiquetado ponemos nuestra etiqueta ponemos nuestros precios y higienizamos toda prenda una segunda vez todas las prendas que salen de Barcelona y llegan a Valladolid se higienizan dos veces una vez en Barcelona y otra vez en Valladolid muy interesante esta iniciativa por parte de Caritas y nosotros en la última parte de lo que es lo mejor de la semana vamos con algo que nos gusta mucho y seguro que a ustedes también es la magia a ver vamos con ello pues sí como sé que a los espectadores les encanta y a ti también uno de mis momentos favoritos de esta semana en 8 Magazine ha sido cuando hemos hablado de ese tercer festival Valladolid Magia de Cerca va a comenzar el próximo viernes y van a ser varios viernes seguidos cuando vamos a poder disfrutar de magos de primerísimo nivel Edu que no siempre tenemos la oportunidad de poder disfrutar de magos de este nivel y desde luego creo que es una muy buena oportunidad para hacerlo vino Fernando arriba a contarnos y la verdad es que a mí me quedaron muchas ganas de sacar esa entrada para verlo o incluso el bono porque como son varios viernes seguidos yo creo que puede ser un buen plan incluso para hacerlo en equipo no sé qué te parece pues no es mala idea y en casa si están y están diciendo oye pues a lo mejor es interesante fíjense porque seguro que les va a llamar la atención hay dos campeones del mundo un subcampeón del mundo y luego los otros tres son grandes premios nacionales de magia porque sabéis que España es la primera potencia mundial de magia primera potencia mundial si bien los últimos dos campeonatos mundiales que se celebran cada tres años los dos grandes premios mundiales de magia han sido españoles que orgullo sí claro que sí algo que celebrar sin duda además hay que contarlo porque la gente además tampoco lo sabe mucho entonces comunicarlo claro nosotras nos dedicamos más bien solo a disfrutar de la magia pero nos paramos muy poco a investigar sobre este tema a nosotras que nos encantan y lo sabíamos somos fans absolutas de la magia y de hecho yo estoy deseando que llegue el 18 de febrero porque será cuando comience este tercer festival de magia de cerca ¿verdad? y será los viernes a las 8 de la tarde desde ese día ¿hasta cuándo? cuéntanos me lo das todo hecho los viernes en el auditorio de López Prieto de la Facultad de Medicina y es a las 8 dura aproximadamente una hora y toda la información venta de entradas y todo esto está en nuestra web treswhiskisdobles.magiavalladolid.es ahí es donde tenemos todo son seis encuentros desde el 18 todos los viernes son seis galas unipersonales es decir cada día viene un mago a hacer su gala unipersonal y cada viernes es un mago distinto por supuesto imagino que una persona que quiera algún espectador que nos esté viendo puede decir bueno pues a mí me gusta este mago yo voy a ir este día pero y si son tan fans de la magia como nosotras y queremos ir todos los días podemos coger quizás algo como un bono eso es hay bonos de los seis días que además lo que hemos querido ha sido premiar a los que a los grandes aficionados a la magia que se abonan para ponerle solamente de la fila 1 a la 3 los abonados y a partir de la 4 5 o 6 hasta la 8 están los que compran entradas de 1 la verdad es que como el auditorio de perspectiva es tan vertical semicircular y se ve desde arriba se ve fenomenal es una maravilla porque la magia de cerca que siempre se hacía con unas 20 25 personas alrededor poderlo hacer en un espacio donde pueden verlo perfectamente sin cámara 100 personas sí que ponemos una cámara cenital y una pantalla detrás del mago por si alguien quiere apreciar el detalle del tapete o algo así para no perderse nada claro pero hay muchos magos que dicen no me pongas la cámara que aquí no hace falta bueno pretendemos por si acaso sabes que no te vas a ir de aquí sin hacer un efecto no hace falta ni decírtelo hombre mira os voy a contar una historia a ver si se puede ver de cerquita habéis oído hablar de Houdini supongo sí claro vale pues este aquí tengo es un cartoncito donde tengo encerrado a Houdini está metido en el cartón lo tengo atado con esto yo no sé exactamente esto cómo lo llamáis esto es un encuadernador sí es como encuadernador sí y Houdini está dentro ¿le ves? está ahí atado con las poleas y todo esto le voy a volver a poner para encerrarle de nuevo vale ahí pobre sí pobre pobre y tiene un agujerito ahí en el medio para ahí cuando cuadra ya pongo el encuadernador este de abajo arriba y lo cierro y queda atrapado pues te voy a pedir tiras un poquito así para que veas que está está vale pero Houdini como era escapista solo con soplar él sale 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 escapa y escapa del todo y es que yo no sabía cómo funcionaba y me di cuenta hace un par de años exactamente de por qué funciona esto ¿os lo explico? sí por favor porque en realidad en lugar de Houdini este en realidad es mira Pusdemont y él claro escapa con muchísima facilidad ¿le ves? sí pues es viernes y hay ganas de tener opciones para hacer el fin de semana seguro que planes ya tendrán pero les vamos a plantear alguno más por si acaso se quieren animar Samantha ¿con qué empezamos? bueno pues si te parece te voy a empezar comentando una cosita porque tú cuando ves una película no te pasa que a veces dices es mejor o es peor en función de la banda sonora que tenga esa película por supuesto y cuando escuches esa banda sonora solo te imaginas o solo te acuerdas de las imágenes de esa película bueno pues este fin de semana en Valladolid tenemos la oportunidad de disfrutar de muchas de las bandas sonoras más famosas del cine y va a ser gracias a la Film Symphony Orchestra que viene el domingo a las 7 de la tarde al auditorio Miguel de Libes vamos a poder disfrutar por ejemplo con la banda sonora de La Vida es Bella un clásico o con los Bridgerton algo un poquito más actual pasando por por ejemplo películas como Gladiator o El Señor de los Anillos seguro que todas las que he comentado Edu te encantan y estás deseando escucharlas en este plan que te propongo por supuesto que sí es una maravilla que lo van a escuchar ahora un poquito aquí a través de El Televisor pero seguro que no tiene nada que ver con lo que tiene que ser verlo in situ disfrútenlo escuchemos un poco gran plan el que planteábamos y ahora con qué vamos bueno pues tenemos también a Oscar y a Martilda que nos proponen también un muy buen plan para este fin de semana ¿verdad? muy buenas chicos ¿qué tal estáis? ¿qué tal? muy bien Martina contadnos un poquito contadnos un poquito porque ya habéis venido la semana pasada bueno la semana pasada o el mes pasado con los planes que nos comentabais desde Serendipia y evidentemente nos vais a contar todos los planes que habéis planteado para el mes de febrero antes de nada comentemos para todos los espectadores quien no lo sepa Serendipia ¿qué es Serendipia? pues Serendipia es un teatro de ilusiones que está en la calle Santa Fe número 9 y ahí estamos para haceros disfrutar con teatro con magia con conciertos de todo ¿cómo fue enero? pues bien la verdad es que tuvo muy buena acogida y bueno vamos a por febrero cuéntanos febrero ¿estamos viendo el cartel? sí pues mira tenemos este fin de semana estoy yo el sábado estoy a las 8 y media haciendo mis magias y contando mis chistes malos como siempre y bueno el domingo 13 tenemos a las 7 de la tarde un teatro que se llama Cuadros de ti y de mí que es de una compañía de aquí local que se llama Alambre Teatro y bueno pues estos chicos hacen unos micro sketches maravillosos divertidos y reivindicativos así que muy guay en el tuyo en concreto lo vamos a poder disfrutar mañana mismo y además vamos a encontrar desde malabares hasta humor bueno pasando también por un poco de reivindicación ¿cómo podemos englobar todo esto en un solo espectáculo Martilda? pues yo creo que tenéis que ir a verlo porque es verdad que hay un poquito de todo y bueno pues me gusta fusionar un poco de teatro con malabares como has dicho y con reivindicación sobre todo que yo creo que es buena en el escenario siempre hay que reivindicar un poco y bueno pues estar ahí a veros y quizás que incluso este es el mejor momento ¿no? porque hablabas de teatro de ilusiones quizás es el mejor momento para ilusionarnos aunque sea ¿no? con la magia con estos trucos yo creo que siempre sí sí siempre bueno nuestro trabajo consiste en ilusionar y eso es lo más bonito del mundo así que Oscar el mes pasado nos hablabas de tu espectáculo que estaba a puntito de ser cuéntanos cómo fue pues muy bien la verdad es que la acogida ha estado súper bien el teatro se llenó así que al final y muy bien muy bien la gente muy contenta el show es muy original muy distinto y es lo que opinaba el público que es lo que buscaba así que genial y luego ese feedback ¿no? habláis cuando termina el espectáculo y a recibir y a recibir todo lo que sea pero cuéntanos también qué capacidad tiene Serendipia para cuánto es el con cuánto se cuelga el cartel no hay billetes normalmente sentados tenemos 170 de aforo ah bueno así que bueno bien bien todavía están a tiempo ¿no? de sacar esas entradas y poder disfrutar de todos los espectáculos que nos ofrecéis desde Serendipia ¿qué más espectáculo nos hablas de febrero que puedas comentar? pues luego está bueno lo voy a decir porque como lo dice ella que es una de las mejores magas de España ¿vale? que quede claro o sea ya lo digo yo porque ella es más cortadita y no lo dice pues sí que lo diga no teníamos ninguna duda ¿eh? y luego el fin de semana siguiente el 18 ¿no? tenemos bueno hemos preparado para que la gente que quiera conocer la sala hemos preparado una cosa media smarta y yo que es una taquilla inversa entonces tú vas ves el show y cuando acabe el show pues hay un cajón un sombrero en el que como si fuera que vamos a pasar la gorra pero no vamos pasando la gorra simplemente dejas lo que tú crees que lo habrías pagado por ese espectáculo que curioso eso es todo entonces un poco comparable ¿no? cuando haces un free tour ¿no? que pagas en función de lo que creas que seguías se merece efectivamente efectivamente ¿no? un valor que le das al espectáculo un poco para bueno y lo habéis hecho ya más veces lo hicimos la semana pasada la semana pasada ¿qué tal fue? ¿cómo fue el experimento? fue bien poquita gente porque lo lanzamos muy muy tarde muy tarde porque bueno de repente decimos hacemos esto venga que si no lo hacemos y lo lanzamos el lunes pero bueno hubo me parece que 10 personas y bueno muy bien porque tampoco nos dio tiempo a hacer una promo o a tal pero el momento es en el que pasáis como quien dice ¿no? la gorra ¿no? como fue ese momento os miraban yo os analizaba y diciendo me ha parecido que esto ha valido 15 o 20 muy bien porque lo que hacemos es eso decir al final del espectáculo hay una cajita y bueno pues ahora que ha explicado el espectáculo tenéis aquí la caja libremente no vamos a estar aquí ponéis lo que queráis pero realmente ¿se valora todo el trabajo que habéis hecho? pues los que estuvieron sí sí que lo valoraron muy al o sea como lo que se hubieran pagado una entrada un poquito más así que bueno bien muy contentos con la experiencia bueno como sabéis estamos en San Valentín como quien dice es el fin de semana de San Valentín es el lunes el 14 si os parece pensad vamos a plantear otro plan a los espectadores y para terminar el programa a lo grande os parece que hagáis algo que tenga que ver con el amor venga va vamos a ir vamos a intentar a ver que sale otro plan otro plan que podamos tener este fin de semana bueno pues este fin de semana también los más pequeños van a poder disfrutar y mucho ¿con qué? pues con el musical de los musicales de ellos aprendí en él vamos a poder ver por ejemplo a la sirenita a Frozen a Baiana a todos esos personajes con los que prácticamente hemos ido creciendo y que hemos disfrutado con su música ¿dónde va a ser? va a ser en la sala Borja concretamente el sábado a las 5 de la tarde y a las 7 y media desde luego un gran plan para hacerlo en familia que al final son unos planes muy interesantes para que pequeños y mayores puedan disfrutar juntos así que bueno desde luego tenemos muchos planes para este fin de semana como dices tú del amor Edu del amor vamos a verlo un poquito y ya vamos a terminar pero terminamos como tenemos que terminar en el día de hoy un buen truco de magia para que a lo mejor quien se anime a disfrutar de ello que viva el amor vamos a verlo vamos a ello vamos a ello mira baraja de póker ¿vale? picas, corazones estréboles y rombo ya la conoces y hay cartas que representan el amor en la baraja ¿vale? estaría la más clásica que es en las de corazones pero hay cartas que representan a la mujer en el amor y al hombre en el amor ¿no? entonces mira vamos a mezclar un poquito así de esta guisa ¿vale? y vamos a hacer esto aquí así y a ver si con un poquito de suerte pues encontramos dos cartas que yo creo que representan perfectamente el amor que son la J de corazones y la Dama de corazones ¿no? entonces vamos a hacer algo más mira vamos a hacer aquí algo un poquito especial vamos a doblarlo porque en el amor están las cosas bonitas pero también hay problemas ¿no? que vamos a representar con estos dobleces y quiero enseñaros algo un poquito especial con estas cartuelas ¿vale? me voy a poner un poquito de pie para que lo pilléis pero no se falte ¿se ve bien? se ve bien espera me levanto que así lo vino un poquito y lo ponemos mejor que se vean la J de la Dama ¿vale? pero en el amor hay cosas que pasan raras ¿vale? como con estas cartas porque cuando están así revueltas las cartas empiezan a crearse magia a crearse momentos únicos como este que lo que ocurre es que la realidad se repliega sobre sí misma ¿vale? y tenemos ese momento de estar viviendo algo muy especial ¿no? en el que cada lado de la carta muy psicológico está en una dirección distinta ¿vale? e incluso mira yo quiero que para que lo veáis hasta el final ¿vale? que veis que no hay nada raro vamos a romper aquí ¿vale? pues a veces se rompe el amor oye lo que tiene esperemos que no pase este lunes esperemos que no sea en estos días por favor ahí tenemos cada carta en un lado distinto de la realidad oye que no está nada mal que curioso muy bien fenomenal enhorabuena y cosas como estas son las que van a poder disfrutar este fin de semana con Martilda muchas gracias chicos nos vemos el mes que viene y nos contáis más opciones que se nos planten en la sala de Serendipia perfecto muchas gracias y Samantha ¿con qué vamos a terminar el programa? bueno pues vamos a terminar con un poquito de musiquita que al final la música también va de la mano del amor una canción romántica ¿no? para terminar este fin de semana pre San Valentín pero recordamos lo que decíamos al principio todos los días son el día del amor así que bueno ¿qué te parece si escuchamos a Bombay con su canción Solo si es contigo que bonito pues nada con Solo si es contigo celebremos el amor a uno mismo y a los demás por supuesto que sí pasen un gran fin de semana y disfruten Solo si es contigo hasta la semana que viene el momento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo me perdería en una isla contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás ya no existe en este mundo la manera que te ame